Teatro Victoria Este congreso se celebra dentro del marco del Día Mundial de la Filosofía. Está organizado o colaboran en la organización la Red Internacional de Ética Universal, la Organización Internacional Nueva Acrópolis y también como entidades colaboradoras la revista Esfinge, aportes para un pensamiento diferente y como no el Teatro Victoria, al cual agradecemos su apoyo y su esfuerzo. A continuación voy a dar paso a dar la palabra al coordinador de este Congreso de Filosofía y Juventud para que nos dé paso a la inauguración y a la bienvenida a nuestros invitados. Con nosotros tenemos al coordinador del Congreso de Filosofía y Juventud, Miguel Ángel Padilla Moreno. Él es presidente de la Red Internacional de Ética Universal, vicepresidente de Cultura de UNESCO de Málaga ProDiálogo y director del Círculo Socrático de Filosofía para Jóvenes de Nueva Acrópolis. Buenos días. Yo también quiero darles la bienvenida a esta jornada que promete ser bastante profunda a la vez que útil. Porque creo que por desgracia se ha separado en los últimos tiempos la relación entre la filosofía y la utilidad. Y por ende también la filosofía y la vitalidad que supone ser joven. Bueno, agradezco al Teatro Victoria y al Espacio Victoria su apoyo y quiero especialmente agradecer a todos los que van a ser posible este Congreso con sus aportaciones a los diferentes ponentes que ahora los que se encuentran presentes les pediré y nos dirijan unas palabras iniciales para dar justamente arranque a esta dinamitación. Pero como presidente de la Red de Ética sí quiero lanzar en esta presentación del Congreso una idea de la importancia que ha tenido y debe de seguir teniendo la filosofía como una apuesta, como una búsqueda real, como un esfuerzo por querer alcanzar el conocimiento, por querer alcanzar, atisbar y acercarnos hacia los ideales de belleza, de justicia, de bondad una filosofía entonces entendida a la manera clásica, el papel tan importante que tiene en el desarrollo de las sociedades y en el desarrollo de los individuos. Las conquistas sociales que permiten que podamos hablar hoy en día de derechos humanos que podamos hablar de la dignidad del ser humano, de la realización como personas han sido fruto justamente de una reflexión profunda de una capacidad del ser humano por preguntarse, plantearse, la posición, el papel en nuestra propia existencia y cómo queremos dotarnos de un marco en el que vivir que respete y potencie lo que somos, seres humanos que tienen un potencial riquísimo por desarrollar. A la vez que permita el encuentro y el respeto de culturas, el encuentro y el respeto por las identidades, por las diferencias aunadas en esa condición universal, fraternal, que nos reúnen una familia como individuos, como seres humanos. Quiero presentar en esta inauguración, en primer lugar, y ahora le daré la palabra a Carlos Alcantado, que es vicepresidente de la Organización Internacional Filosófica Nueva Acrópolis en España y el que dirige, está al frente del espacio Victoria en Madrid. Y decir que ha sido un placer, tanto en esta edición como en otras, poder compartir la organización de este congreso porque nos unen, creo, muchos ideales comunes y un trabajo compartido que poco a poco va dando sus frutos. A su lado se encuentra don Juan Antonio López Benedic, que es doctor en Educación. Lo presentaré más detalladamente cuando vaya a iniciar su ponencia y que creo que va a hacer un aporte muy enriquecedor en esta mañana. Y a mi izquierda, don Carlos Roldán, que es doctor en Filosofía, licenciado en Derecho y un enamorado del teatro. De hecho, su vida está muy relacionada con la arte escénica y con la educación dentro del arte. Pero que yo definiría como un idealista que no ha logrado tumbar la realidad. Sin más, voy a pasar el micrófono para que podamos, digamos, escuchar sus palabras de acogida en esta mañana. Primera, a los ponentes que nos acompañen. Por favor, Carlos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos, a los asistentes, a los invitados, a los ponentes. Vamos a tratar de pasar un día filosófico en este agradable tiempo madrileño que parece ser que se va a provocar durante unos días. Yo quería explicar brevemente por qué nos adherimos. Celebramos el Día Mundial de la Filosofía. Para nosotros es importante porque pensamos, desde el punto de vista de la Escuela de Filosofía en Nueva Acrópolis, que la filosofía es patrimonio de la humanidad. Todos los logros que hemos conseguido a todos los niveles del saber humano son importantes para todos nosotros. Entonces, a lo largo de la historia ha habido muchos logros en el campo del pensamiento y creemos que eso es patrimonio de la humanidad. Tenemos ese derecho, tenemos el derecho de movernos para buscar respuestas a una serie de inquietudes y también tenemos el derecho de compartir lo que encontramos, si creemos que es válido para los demás seres humanos. Como decía, somos una organización internacional, pero nos gusta definirnos como escuela de filosofía, de la manera clásica. Y en ese sentido, en más de 60 países en todo el mundo, se está celebrando el Día Mundial de la Filosofía, en 300 sedes filosóficas que están establecidas a lo largo de todo el mundo, se está celebrando el Día Mundial de la Filosofía. Hoy coincide, creo, con congresos también en Barcelona, en nuestra sede de Barcelona, en Alicante y en otros lugares de España. Bueno, brevemente, lo que quiero decir entonces es que, como escuela de filosofía, de la manera clásica, hemos pensado, creemos firmemente, que la filosofía está muy relacionada con la sociedad en la que vive y con el tiempo histórico que comparte. Y en este sentido, nosotros ofrecemos una serie de actividades, de inquietudes, bueno, una serie de problemáticas que entre todos queremos resolver o acercarnos a esas cosas tan misteriosas que forman parte del interior del ser humano. Consideramos que la juventud es una etapa maravillosa, una etapa que puede unir el pasado y el futuro, por eso dedicamos el Congreso a filosofía y juventud, precisamente. Consideramos que la juventud es un estado del ánimo, donde todas las fuerzas están concentradas en alcanzar los sueños. Consideramos que la juventud es una manera de ver la vida, es ver la vida como un desafío, un eterno desafío, con metas a alcanzar, a conseguir, y que precisamente los jóvenes son aquellos capaces de luchar por los grandes problemas sociales y filosóficos que hoy nos atañen a todos, como puede ser una real convivencia entre los seres humanos, conseguir una mayor justicia social, y por encima de todo, una educación mucho más humana, mucho más interna también, que tenga en cuenta las necesidades profundas de los seres humanos. Una educación que no nos cercene, sino que saque lo mejor de cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que todos somos diferentes, y que menos mal, que son muy diferentes. Bueno, yo no quiero extenderme demasiado, espero que esta jornada sea para todos nosotros como un tratamiento de belleza interna para rejuvenecer un poquito, un poquito entre todos. Gracias por estar aquí y gracias a los invitados. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias también por la invitación, y la verdad es que me identifico plenamente con estas propuestas, porque cada una de las veces cuando nacemos tenemos nuestras peculiaridades, y yo ya nací, pues, orientado hacia la filosofía, con lo cual empecé a desarrollarme como un patito feo. Pero hice filosofía en la competencia, y lo que me planteé en ese momento es tratar de superar las barreras que existían entre la filosofía, el mundo práctico, el mundo de la empresa, o el mundo del desarrollo personal. Y por eso seguí siendo un patito feo, es decir, estar en todas partes de ninguna. Pero todo este recorrido de viajero de la filosofía a lo largo del tiempo me ha hecho encontrar muchísimas cosas y reconocer una serie de elementos básicos para ese intercambio, para ese encuentro, para ese diálogo. Por eso también me doctoré en educación, porque también considero que la educación es el elemento fundamental para poder trabajar y para poder compartir ese espíritu de convivencia, de diálogo, de desarrollo, de crecimiento, de madurez de cada persona. Y me doctoré, trabajando también desde los mitos y las leyendas, para poder aprovechar los recursos de la imaginación, de la emotividad, que desde el origen de los tiempos han sido básicos para el encuentro de la sabiduría, para el encuentro, para la vivencia, para el desarrollo y para el compartir. Porque son también los sueños colectivos que se unen a los sueños personales. Entonces, desde estos sueños personales, desde los que yo entiendo la filosofía como algo vital, pues, estoy muy contento de estar aquí y poder compartir entre todos. Gracias. Bueno, la verdad es que me encuentro emocionado de volver a casa en todos los sentidos. Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de hablar en la única escuela de filosofía que hay en el mundo, abierta, de momento. y, sobre todo, estoy orgulloso de poder hablar en casa de lo que hablo continuamente fuera de casa, pero que al fin y al cabo aprendí aquí. Porque es verdad que lo aprendí aquí. Así que me vais a escuchar dentro de muy poquito y, bueno, espero poder aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy convencido de que vamos a tener una jornada extraordinaria. vamos o damos por inaugurado este congreso y, a partir de este momento, a disfrutar tanto los ponentes como los que estemos escuchando del otro lado de la tarea. Muchas gracias. 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 Gracias.